Maldades, maldades, maldades Vamos a hacer maldades ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Para hoy tenía planeado, amigos, el video de cocina Pero como pueden ver, soy enfermo como perro Así que prefiero no moverme mucho Y quedarme aquí en la comodidad de mi silla Gamer roja RGB de 42 pulgadas Sí señor Sí señor Sí señor Sí señor Sí señor Bueno, iba a enseñarles a cocinar algo, amigos Pero, pues, dada mi enfermedad terminal, creo que no Ya llevo bastante tiempo, así llevo una semana enfermo, por favor Que alguien venga a ayudarme, que alguien venga y me diga Álvaro, ¿tienes faringitis extrema del lado izquierdo? Por favor Para hacerles este video, amigos, primero necesito que vean un poco mi setup Esta es la PC Gamer Esta es la fucking computadora En total, ¿no? Los monitores Ahí estoy yo, ¿cómo estamos? ¡Hala! En el micrófono Y un chingo de cosas que ven por aquí Por aquí traigo cosas de la cámara Gorras Por ahí tengo más cosas de la cámara Eh, micrófono Nuevos bits Sabrosos Una Nintendo 3DS Playstation 4 Nintendo Switch Y una MacBook Pro ahí Que tengo ya hecha mierda entre tantas cosas Y si te dijera, amigo mío Que todo eso lo tengo Gracias a la basura ¿Cómo te quedas? ¡Wow! 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 Y no les muestro estas cosas, amigos Para alardear o para jactarme de todas las cosas que tengo Y ustedes no Porque son unos putos pobres Que no hicieron nada de su adolescencia Y ahorita por lo mismo no tienen estas mismas cosas Yo no me puedo meter en sus vidas Yo sé que no las tienen Putos pobres de mierda Pero yo sí Y les voy a decir ¿Cómo fue que lo conseguí? Luego va a salir alguien a decir Eh, es un presumido Me gusta que me hables así Son chistes, son chistes ¡Son chistes, hombre! Remontémonos Hace muchos, muchos años En mi adolescencia Yo tenía aproximadamente Creo que eran 14 años No recuerdo Entre 14 y 15 años Las edades exactas te las desconozco ¿Me perdonas por eso? ¿Verdad que sí me perdonas? ¿Me perdonas, por favor? Perdóname Un día mi mamá me dijo Hijo, te voy a regalar algo por tus 15 años Y yo siempre había sido muy, muy, muy fan de canales Que se dedicaban al PC Gamer Y que lo reco... Fucking shit, nigga No sé en qué mierda me quedé Canales de PC Gaming Era muy fan de canales como el de Muzka principalmente Que era como que mi pastor Y él decía Comprete una PC Gamer Silve para muchas cosas Y yo le hice caso Y me compré mi primera PC Gamer Se las mostraría Pero está haciendo mucho fresco allá afuera Y no quiero salir Ahí la tengo Ahí tengo las piezas originales De la computadora que tuve en un inicio Era una porquería completamente Pero en la descripción En el mercado libre decía Supera PlayStation 4 Supera PlayStation 3 Supera Xbox 360 Y para mí era más que suficiente Era todo lo que yo necesitaba Porque yo quería algo más potente Que un PlayStation 3 Y un Xbox 360 Porque en ese entonces tenía un Xbox 360 Yo era adicto a jugar Gears of War Yo era adicto a jugar Gears of War Y gracias a esa maravilla Me curé Me curé Estoy curado Para no hacer la del cuento largo Un día yo estaba super super aburrido en vacaciones Y empecé a subir videos Pero antes de siquiera empezar a subir videos Tenía que tener la computadora Que me la había comprado mi mamá Vaya pero tenemos el gabinete ¿Qué más falta? Falta el monitor Falta el teclado Falta el mouse ¿Y dónde los conseguiste? Vaya progenitor de dioses Bueno un día yo vine a esta casa Porque no vivía aquí Yo vivía en Campeche Vine a esta casa Y el vecino Había tirado unas computadoras Muy, muy, muy viejas Y venían con un teclado Feo como Así pero horrible con ganas Horrible, horrible con ganas Feo, amarillo Pero Era mejor que no tener teclado Lo agarré Y lo instalé ¿Y mi mouse qué era? Era ni siquiera un Logitech Ni siquiera un Un estren mierda Era un mouse transparente De los desechables Horrible Que fácilmente lo puedes conseguir Por 50 O menos Pesos En cualquier lugar Donde venda En tecnología Me voy a morir No sé por qué estoy grabando Pero ya empecé Lo tengo que terminar Tengo que terminar Y el monitor Era de una de las computadoras Viejas De una de mi tía Que ella ya no usaba Y le dije Oye tía Préstame un monitor Y era literal De esos cuadrados Horribles Mínimo 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 No era de los de tubo De los de horribles Hacia atrás Enorme Pero pues No era ni 1080 Ni 720 Era una puta mierda Y así pasé varios juegos Como el Assassin's Creed Black Black El Assassin's Creed 3 Igual lo pasé así Y El Far Cry 3 Lo pasé también De esa misma manera Ya he tenido todos los ingredientes De la salsa Lo único que necesitaba Amigos Era Ponerme a grabar ¿Y qué grababa? No lo sé No tenía juegos No tenía nada Entonces de hecho Legitimamente mi canal De videojuegos Nunca quise que sea solamente League of Legends Pero era lo único que tenía Y funcionó Ah se me está yendo la voz A la verga No Pero quiero seguir grabando Ayúdame Cristo Dios Así que empecé solamente A grabar videos De League of Legends Tal vez fue un error Tal vez no Conocí mucha gente buena Y gracias a eso He tenido muy buenas experiencias Nunca fue mi objetivo principal Pero así se dio Entonces un día Yo estaba súper súper aburrido En prepa Y dije ¿Qué hago? Voy a grabar un video Lo voy a editar Y lo voy a subir Total Siempre me ha gustado Hacer este cotorreo Desde que tengo como 9 años Hacía videos loquendo Videos que ya borré Me gustaría tenerlos La caída Haberlos borrado Debí haberlos ocultado Y odio mi puta voz Me están distrayendo Cada dos minutos Y se me complica mucho Este pedo Regreso a la historia Me aburrí Y dije Voy a grabar videos Y grabé Varias partidas De League of Legends Y también grabé Un video de South Park De Fractured Butthole Creo que era No, no era de Fractured Butthole De Stick of Shruth Y empecé a subirlos No tenía un micrófono Y decidí comprar un micrófono Literal De 80 pesos Una mierda Mi computadora en total Literal Me costó 5 mil pesos Todo Todo 5 mil El monitor El mouse Todo lo demás Era gratis De hecho ni siquiera tenía bocinas O sea, una de las chinas De mierda La conectaba a mi computadora Y con eso Pero qué momentos No, esos momentos Los atesoraré En el fondo De mi corazón Después ni siquiera sé cómo Pero empecé a conseguir Bastantes números Y empecé a ganar Muchos, muchos Suscriptores Y hasta los 50 mil 50 fucking mil La mitad de mi placa De 100 mil Los tuve con ese mouse Y teclado De mierda Hasta que una empresa china Se me acercó Y me dijo Oye güey ¿No quieres que te regalemos un teclado? Me estás dando pena Ajena Y yo les dije Claro que sí Regáleme lo que quieran Yo que pena Eso estoy Y vendí mi alma A la mafia china Lo cual volví a hacer perfectamente Regáleme cosas Banggood Si estás viendo esto Te extraño Eres lo mejor Que le pasó a mi vida Y ahorita Con esta calidad de cámara Y video Podría hacerte videos Mucho mejor Por favor Acéptame en tu corazón Ya con 50 mil suscriptores Teniendo todavía Ese teclado Y ese mouse de mierda Empecé a conocer Gente muy importante Que hasta ahorita Me acompañan en mi vida Por ejemplo Silver Conocí también A Melek Conocí también A Rep Aunque con Rep Ya casi no hablo Pero Hago énfasis en Silver Porque a él lo conocí En persona También gracias a eso Conocí A una exnovia Y gracias a ello Me pude dar el lujo De ir a verla Entonces amigo ¿Qué te detiene? Nada Yo saqué todo De la basura O sea Este hombre está hecho De basura Todo lo que ves Alrededor de mí Está salido De la basura Literal Y amigos Ese fue el story time De hoy Un video bastante cortito Pero bonito Dándoles un mensaje A ustedes De que Que nada te detenga Brother Ni que tu voz No pueda más Tú dale Tírale pa'lante Papito Tírale pa'lante Es más Miren este foco de acá Este foco de acá En mis primeros videos Lo que ya siga No sé si acá Hay unas ligas Que son exactamente Las mismas ligas Con las que yo Empecé a hacer esto Fuck Es muy difícil Con una mano Ponía esto así Esto tal cual así Y entre este par de ligas Obviamente con un celular Mucho más pequeño Metí a mi celular Fuck No voy a poder Porque este celular Está más grande Que la verga De un rinoceronte Lo ponía de tal manera Que mi celular colgaba Y con la pantalla frontal Me grababa la cara Así hacía mis videos 2.0 Que en ese momento Eran 2.0 Ahorita ya ni siquiera Le dicen 2.0 Es nada más Video con cámara Y a la verga Échale coco amigo Tú puedes Pero si ha gustado el video Si les quiere Mucho Espero un video de cocina Pero Hasta que me cure De mientras Esperen Story times Y si no Váense a la verga Buenas noches Ya me voy a la verga Bye I love it Peña I love it I love it I love it Ma'am son Where'd you find this Hey I love it I love it I love it